bueno saludo mi gente y bienvenido aquí a otro vídeo con iván colón el giga en este caso voy a tener algo bien cool para ustedes porque voy a hacer mis early impressions de god of war ragnarok para playstation 4 y playstation 5 que lanza para ambas consolas el 9 de noviembre pendiente de todos porque el 3 de noviembre al mediodía ahora eastern ahora de puerto rico voy a estar publicando mi reseña completa de god of war ragnarok así que eso es algo que yo sé que muchos de ustedes están esperando recibí un código el pasado lunes de la parte de parte de playstation para poder reseñar el juego así que estos son las primeras horas del título que voy a estar discutiendo pero primero quiero darle gracias a mis amigos de monster energy que siempre me tienen al día y me están apoyando en todo mi contenido también gracias a los muchachos de banditec que me hicieron mi pc la god ripper que de por sí está inspirada en god of war como pueden ver y también gracias a la gente de digital appliance y donde puedes conseguir básicamente todos los diferentes dispositivos de samsung incluyendo monitores televisores estufas neveras de todo un poco pueden llamar al 787 332 0972 y para buscar el samsung smart monitor el m7 que fue que reseñé recientemente está brutal ya lo tienen ahí disponible así que pueden pasar por allá como les mencioné 787 332 0972 y por supuesto síganme en las redes sociales el giga 947 el giga en facebook y gigabyte podcast suscríbete para que esté al día de todo lo que está sucediendo mientras vamos a hablar un poquito de god of war ragnarok como les mencioné el pasado lunes tuve la oportunidad bueno no tuve una oportunidad pero recibí un código de reseña de parte de playstation para poder entonces tener la reseña ready ya para el 3 de noviembre y pues estas son mis primeras impresiones sin spoilers de lo que puedes esperar en las primeras horas de god of war ragnarok ahora sabemos que el juego toma lugar unos años después de la de que culminó god of war 2018 y pues estamos siguiendo esta narrativa ya santa mónica estudios también anunció que este arco narrativo dentro del universo nórdico dentro de la mitología nórdica de kratos va a culminar con este juego hacer una serie de dos de dos títulos básicamente y pues algo que tengo que decir es que a mí me encanta gore fue yo soy bien fan de la franquicia y el combate siempre ha sido uno de los puntos fuertes de la serie y yo creo que ahora mismo es de las mejores experiencias que he tenido en cuanto a combate por lo menos comenzando el título que hemos visto la franquicia una cosa que me gustó mucho de las primeras horas del juego es que sin irme en spoilers por supuesto hay varios momentos donde se desatan una escena bien brutales de combate esto algo que hemos visto realmente en todos los juegos de god of war desde el primero donde en las primeras horas del juego siempre te te lanzan una experiencia bien memorable de combate que vamos a estar viendo acá cuando ya cuando tengamos la oportunidad de tener el título en nuestras manos por lo menos ustedes los tengan en sus manos yo no estoy jugando por supuesto en playstation 5 una cosa que tengo que decir es que si tiene un televisor con hdmi 2.1 que tenga variable refresh rate vr y por supuesto utilice este tipo de funcionalidad pues puedes correr el juego con un unlock frame rate tiene un modo adicional que se desbloquea cuando tienen este tipo de televisor por supuesto como muchos los juegos que están saliendo hoy en día tiene un modo de rendimiento y tiene un modo de calidad visual no sabría decirte a cuánto corren por lo menos el televisor mío en el redout que está tirando lee 4k a 120 fps pero esa es la señal no sabemos exactamente cuánto eso tendremos que esperar que alguien que trabaja analizando ese tipo de 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 data pues entonces que tiene su información pero en este preciso momento tengo que decir que me corre de una manera impresionante súper fluida los dos modos los dos modos corren muy bien como le mencioné esto es unos años después de que culmina God of War y pues seguimos la narrativa de créditos y atreos obviamente nos vamos a encontrar con muchos personajes que ya conocemos de la franquicia que lo hemos visto los trailers y con algunos que son personajes nuevos bien interesantes hasta el momento me ha gustado mucho de la manera que están que están trabajando la narrativa se siente yo diría que está un poco más enfocada que el que la primera y considerando que el primer God of War de 2018 el último juego que lanzó que también está disponible para pc mucha gente lo considera incluyendo a mí uno de los mejores juegos de la pasada generación y uno de los mejores juegos de la historia si 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 lo consideramos de esa manera estoy estoy bien contento sinceramente si tú piensas las primeras horas del juego esto es justo lo que tú quieres tener en este tipo de título te lleva con la narrativa que te genera ese interés y te demuestra el gameplay brutal que uno está acostumbrado a ver en la franquicia como les dije mi reseña completa va a estar lanzando el 3 de noviembre media hora el mediodía perdóname hora de puerto rico o sea horario eastern al mediodía y pues ahí vamos a tener todos los detalles del juego completo como será la narrativa porque no sé y muchos otros factores muchas otras cosas que vamos a estar encontrando más adelante pero por el momento de comienzos tengo que decir que todas las expectativas que tenía el título ahora está cumpliendo en estas primeras horas del juego en cuanto a gameplay narrativa exploración el diseño una cosa que me gusta mucho de los juegos de God of War desde el primer título que de por sí fue una de las primeras experiencias bien brutales que yo tuve visitando y 3 en el 2004 2005 uno de esos dos años no me recuerdo cual fue una de las primeras experiencias que yo tuve en y 3 es que el sentido de escala que tienen estos títulos bien impresionante la los primeros juegos de la serie por supuesto fueron en se llevaron a cabo en lo que en lo que es en la mitología griega a cada vez obviamente estamos trabajando con la mitología nórdica pero dos cosas que son bien similares en ambas en ambas mitologías es que la estructura las áreas que uno explora los enemigos todas estas cosas son son de verdad que tiene unos diseños bien impresionantes y algo que continúa aquí en God of War tengo que decir que hay mucha variedad en cuanto a los colores y en cuanto a lo que llaman los biomes las áreas que uno explora por lo menos en las primeras partes del juego que me gustó mucho de verdad que me gustó muchísimo tengo que decir que también una cosa que me gustó mucho por supuesto el diseño de audio lo estoy jugando playstation 5 me gusta mucho cómo se siente el dual sense hasta el momento también obviamente el 3d audio de del utilizando en los headphones en el playstation 5 y el tempest engine muy bien está todo súper excelente y hasta el momento estoy bien contento con lo que he jugado hasta ahora así que si tenía algún tipo de duda si podría seguir el nivel de calidad y el nivel de la presentación y el gameplay que vimos en el juego anterior puedo decir que por lo menos en las primeras horas del juego o lo machea o sobrepasa lo que vimos en el juego anterior así que estos son solamente las primeras horas del juego estos son mis impresiones tempranas de las primeras horas del título de God of War Ragnarok pronto como les dije el 3 de noviembre voy a estar publicando mi reseña completa hablando full cuál fue mi experiencia completa con el juego pero por lo menos estas primeras horas yo creo que pintan muy bien así que si estaba esperando algo que llegue alcance o sobrepase lo que fue God of War 2018 por lo menos por las primeras horas del juego creo que va un buen camino así que mi gente muchas gracias a todos ustedes por el apoyo estos fueron solamente mi early impressions de God of War Ragnarok espero tener mi reseña ya publicada el 3 de noviembre como les dije al mediodía hora de puerto rico hora eastern así que depende donde me sigas pues tiene la oportunidad de verlo por ahí también voy a estar hablando un poquito en gigabyte podcast acerca de la de estas primeras horas del juego sin irme mucho detalle porque como les dije no quiero dañarle la experiencia a nadie pero aún así pienso que si estabas anticipando el título como yo lo estoy haciendo que obviamente todo mundo sabe que soy súper fanático de la franquicia pues las preocupaciones pueden ir desapareciendo poco a poco por lo menos con estas primeras horas del juego así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo como les digo siempre sigo siendo fan de la franquicia es algo que estaba loco por jugar y pues espero continuar este trayecto con crédito sea treus para poder entonces traerle una reseña que pueda llenar sus expectativas y traerle toda la información pertinente de lo que va a ser God of War Ragnarok ahora cuando lance el 9 de noviembre para PlayStation 4 y PlayStation 5 recuerden que también van a estar lanzando un control de colección y van a estar lanzando unas consolas digo las cosas no uno uno bueno una consola así que va a incluir el título de PlayStation 5 y por supuesto también van a estar tirando las ediciones de colección que mucha gente va a estar buscando no sé exactamente dónde las van a conseguir en Puerto Rico por algo que van a estar trayendo más adelante así que muchas gracias a todos ustedes por el apoyo corillo espero que estén anticipando God of War de la misma manera que yo lo estoy haciendo y como les digo siempre seguimos jugando